Música Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, séptimo día de combates, esta vez nos toca contra Blaine en los retos de Stadium Y como os digo, esta vez voy a coger 3 Pokémon de la Pokédex de Kanto Tipos cualquiera, si si, todo bien, todo bien Y a ver que nos toca Wartortle, Magmar y Cloyster Es un buen equipo teniendo en cuenta que líderes de tipo fuego Con Wartortle nos puede salvar mucho los combates Magmar, pues bueno, no le da igual Y Cloyster, dentro de que es de hierro, también es tipo agua Así que el equipo está muy bien, nos puede salvar bastante Así que nada, vamos a ver que ataques tiene este equipo en Pokémon Stadium Bien, pues como os digo, séptimo líder de gimnasio, Blaine, nos toca ahora Y bueno, aquí tenemos el gimnasio entero, un entrenador karate, un medium, un necio Y el gimnasio de Ciudad Canela, el líder Blaine Vale, pues como os digo, voy a coger un Pokémon de aquí, le aquí me han tocado El primero es Wartortle, tipo agua, perfecto Con Surf, Rayo Hielo, Sumisión y Contador Yo creo que con Wartortle voy a ganar todo el gimnasio Creo que será bastante fácil este combate, por suerte Luego me ha tocado Cloyster, el Pokémon 91 Me lo he saltado, por lo que parece Sí, aquí está Cloyster, Tenaza, que es de agua, bueno, normal Rayo Brural, Autodestrucción, me puede venir bien también Y Clavo Cañón Y por último me ha tocado Magmar Magmar, Magmar Puño Fuego, Fuerza, Rayo Confuso y Pantalla Humo Vale, con Rayo Confuso y Fuerza puede ayudarme bastante Y bueno, ahora como tengo que elegir tres Pokémon que me sobren Voy a coger a Magikarp Voy a coger a Ditto Y... También bueno que no parezca demasiado fuerte para que no digáis que lo uso Ya sé, voy a coger al Pokémon más poderoso del mundo ¿Dónde estás? A ver, Caterpie o Metapod ¿Quién tiene más estadísticas de ataque? 59, 49 Metapod, que tiene menos Así os fiáis Pues bueno, vamos a luchar contra el primero, contra el Karateka Y nos vemos en Blaine Bien, pues ya hemos llegado hasta Blaine Ya hemos ganado el Super Necio al Medium y al Karateka Y bueno Decir que el combate contra el Super Necio ha sido muy divertido Ya que todo este equipo me ha hecho explosión Pero yo como he sacado a Magmar con Pantalla Humo Todos han fallado a la explosión Así que ha sido muy divertido Porque todos han muerto por culpa de su propia explosión Y bueno, aquí está el equipo de Blaine Charizard, Magmar, Arkana, Enclefable, Rapides y Kangaskhan Voy a empezar con Warthurtle Y luego voy a coger a Cloyster y a Magmar Y bueno, a ver en qué acaba este combate Empieza con Warthurtle, como os decía Y Blaine saca a Charizard Charizard Que si no me equivoco Va a hacer cuchillada Que es típico en todos los Charizard Yo me acuerdo de usar siempre cuchillada con Charizard Más que nada porque siempre hace crítico ¿Veis? Ahí lo tenéis Cuchillada Me meterá un crítico seguro Golpe crítico Lo aguanta con más antevida Warthurtle Eso está bien Voy a haber hecho Contador Pero si hubiera hecho Contador Tampoco lo hubiera matado Así que mejor hacer Surf Que tampoco lo mata Más que nada porque soy un Warthurtle No tengo mucho ataque especial Pero bueno No está mal Seguimos Otro Surf En principio nos hará otra vez cuchillada Y no nos matará Esperemos que no nos mate Porque aunque nos haga un crítico No nos va a matar O sea que no, no nos matará Vale Golpe crítico 22 PS Y le llueve un Surf Voy a decir un cuchillada ahí también Un Surf, un Surf Todo el gimnasio de Blaine se moja Fuá, chá, huá Y es muy efectivo Chai Zakai Perfecto Son 3 contra 2 ahora Lo malo es que Warthurtle Va a morir ya Porque es un Pokémon muy lento Así que voy a dejar que muera A ver qué Pokémon me sacan Kangaskhan Con un bebé Esos son dos Pokémon, eh Tramposo Yo quiero ser Pokémon Que lo saquen ya, por favor El bebé Bueno Voy a hacer Seguro que sea Surf Pero da igual Porque A ver, Rayo Ya está Rayo no falla Warthurtle cae Anda que no he visto el Blaine Claro, como es un flanso de fuego Se pone Rayo para... Mira, me hace crítico y todo No hacía falta crítico, en serio Se pone Ataques eléctricos Para matar a mis Pokémon de agua Bueno Pues a estos contra 2 Voy a sacar a Magmar Porque Cloyster Me da miedo sacarlo Seguramente tenga terremoto Así que bueno No sé si poder aguantar con Magmar Vamos a darle... Mierda, me he equivocado Quería darle A Rayo Confuso Le he dado a Puño Fuego Bueno A ver qué tal Puño Fuego ¿Qué vas a hacer? Terremoto Ya verás Que no me lo mate, por favor Terremoto Pumba Es muy efectivo Vale Como os he dicho, me he equivocado Voy a hacer Rayo Confuso ahora Espero que se confunda Después del error que he tenido Porque ha sido muy grave El error muy tonto Rayo Confuso Está Confuso Y... Y a ver Vale, perfecto Hace los gilipollas Con perdón Te da un golpe Ese mismo Ya le meto un Puño Fuego Que soy más rápido yo En principio Debería matarlo O no debería matarlo No lo sé Ha quedado muy justo El marcador A ver Bueno, no, no No lo mato No lo mato No, 23 PS A ver si se confunde Se mata solo Oh, sí, 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 sí Sí Madre mía Un PS Madre mía Bueno, el caso es que soy más rápido yo Aunque le haya quedado un PS Así que le hacemos Puño Fuego una vez más One more time Y... Cae Kangaskhan Y solo le queda Un Pokémon a Blaine Contra dos Me queda Magmar Pero como os digo Igual que antes con Warthurtle Seguramente Magmar muera Nada más que salga El último Pokémon de Blaine Y ahí está El último Pokémon Que es Arcanine ¡Guau! ¡Arr! Bueno Eh... ¿Qué me va a hacer? Yo que sé ¿Llamaradas? Que no lo sé ¿Qué me va a hacer? ¿Cuál de cuerpo? Madre mía Ojalá no me matara Y le pudiera confundir Echarlo de compuesto Vale, no Adiós Bueno Por el caso es que nos queda Cloyster Que es un Pokémon de Hielo Agua Contra... Contra Arcanine Como se ve Hielo Agua El Fuego no me afecta mucho Pero tampoco me afecta poco Me afecta normal Así que bueno Espero que me aguante un lanzallamas O un llamarada O lo que me vaya a hacer A ver si le puedo meter la tenaza Y meto 5 golpes O 4 seguidos Y con eso me aseguro ganar A ver Llamarada Falla, 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 falla Al menos Al menos hasta que se canse Joder Falla, 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 falla... Siiii Siiii Ya está Tenaza Cométela Arcanine Pa Crítico Dios Toma por chulito Por atacar Crítico ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, no, por favor! Muere Muere el perro Lo siento, perros Pero tú tienes que morir Bueno, pues con Cloister ganamos el combate de gimnasio Y con esto tratamos al séptimo líder de gimnasio de Pokémon Stadium, Blaine Ahí tenéis el equipo comacialado Solo ha aguantado Cloister Y bueno Danos la medallita chula esa del gimnasio que todos queremos Ahí está No, ahí no está, ahí está Quiero la medalla Bueno, pues en el siguiente combate nos toca contra Giovanni Que ahí está mal escrito, por cierto Que lo está con una N, como veis Lo han escrito mal Y bueno, no tengo nada más que deciros Básicamente en el combate que viene Lucharé también con tres Pokémon Y a ver si puedo ganar Y eso es todo por hoy Así que como siempre os digo Like si os ha gustado este vídeo Suscribiros para más Dadle a like a los lepones que os lo agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!